Vamos a comenzar nuestra clase de diáloga 1 correspondiente al día de hoy, viernes 17 de junio en el horario de las 17.15. Conforme habíamos avanzado la anterior clase, hoy teníamos que adaptar una modalidad diferente de dar clases. Es el Flipped Classroom, es decir, en español sería la clase invertida. Primero, era que ustedes, con el material que yo les daba, proporcionaban, tenían que hacer una revisión, una lectura y tratar por ustedes mismos de entenderla. La clase de hoy la vamos a dedicar por lo menos una media hora a hacer un repaso y aclarar las dudas que ustedes hayan tenido cuando han hecho la lectura. Al cabo de eso, también vamos a hacer ejercitaciones para que ustedes salgan diestros de la clase porque este es un capítulo decisivo. Yo les digo, dentro de la práctica profesional que ustedes van a tener, este capítulo es el que marca la diferencia. Este capítulo es necesario que ustedes lo entiendan bien porque en base a él va a venir todo lo que precede. Entonces, yo estoy atento aquí a preguntas que ustedes hagan. Muchas preguntas háganme, por favor, con toda soltura, con toda confianza. Gracias. 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 Bien. Bien. Entonces. Había una ecuación. Déjenme ver qué va a escribir. Ahora sí. Había una ecuación que era la ecuación dinámica. La ecuación dinámica. Esta ecuación dinámica no es una ecuación rara ni nueva. Esta ecuación proviene de la segunda ley de Newton aplicada no a un sólido que se está moviendo, no a un cuerpo sólido, sino más bien a un conjunto infinito de sólidos, perdón, de partículas. Entonces, ese es el fluido más un vector phi. Así. Entonces, esta es una ecuación diferencial en 3x, y, y, z con tres ecuaciones y nadie ha podido resolverla. Luego vinieron unos señores y dijeron, ¿qué tal? Este era el problema. El problema es calcular cuánto vale esto. Y hasta el presente todavía no se logra ponerle enteramente de acuerdo cuánto vale eso. Es decir, su expresión analítica. Entonces, como no se conoce aquello, entonces no se puede resolver la ecuación. Entonces, dijeron, supondremos que es un fluido newtoniano. Un fluido newtoniano. Si es un fluido newtoniano, entonces las tensiones de corte que el fluido ofrece o experimenta son proporcionales con la viscosidad. Entonces, de esa forma, si no me recuerdo mal, este phi llega a ser la viscosidad dinámica multiplicada por él, la aplasia, ¿no? De las velocidades. Entonces, estas son las hipótesis de Stokes y Newton. Entonces, se resuelve. Y luego han visto que solamente esto es válido. Únicamente es válido en flujo laminar. Han hecho experimentos, han tenido... Han hecho diseños, etc. Y han visto que no funcionaba, sino solamente en flujo laminar. Y este flujo laminar no es precisamente el ámbito donde el ingeniero civil se mueve, sino en muy pocas ocasiones. Entonces, todavía sigue el problema. Persiste el problema. ¿Cuánto vale phi? Entonces, como aparentemente se agotó la parte analítica, es decir, los físicos teóricos no le pudieron poner cascabel a este gato, han hecho ensayos, han probado, algunas veces funciona, otras veces no tanto, etc. Vinieron en su ayuda los señores del laboratorio. Los ingenieros civiles, los científicos que trabajan en los laboratorios. Y también los que trabajan en el campo. Laboratorios. Y los que hacen experimentos en los ríos. ¿En qué consiste aquello? Estos señores, como tienen todo controlado en el laboratorio, más o menos usan así. Un recipiente como el que utilizamos para el experimento de Reynolds. Una válvula que controla el flujo y arma. Ahí sí. Abriendo y cerrando la válvula, estos señores pueden imponer un determinado caudal, Q, que con un tachito pueden medir aquí abajo y teniendo el cronómetro pueden medir el caudal que circula. Entonces, lo primero que hicieron es reconocer que en la mayoría de los problemas de hidráulica, el ingeniero civil, el flujo es unidimensional. Esto quiere decir que a pesar de que sabemos que las partículas se mueven aleatoriamente y desordenadamente, pero el conjunto viaja en la dirección axial de la tubería. No sale a través de las paredes del conducto, no. No, sino que viaja de izquierda a derecha. Entonces, bajo esa premisa podemos decir que el flujo es unidimensional. Uno de. Entonces, si es uno de, de esta ecuación complicada de tres ecuaciones, entonces dos dejamos que caiga. Nos queda uno. Y además decimos que va a ser flujo permanente. Flujo. Esto quiere decir que el caudal es constante. No es que bombeamos un ente. Esto quiere decir que el caudal y la velocidad son constantes. Perdón, no son constantes. Entonces el líquido se mueve de izquierda a derecha a un mismo río. Mientras el reservorio no se vacía. Por supuesto que ustedes saben eso. Si esto se cumple, entonces la ecuación anterior complicada de FEAM, la ecuación, la proyectamos sobre una línea de corriente. Sobre una línea de corriente. Que sabemos que la línea de corriente va a ser más o menos una idealización y una trayectoria más o menos así. Va a ir por ahí. Va a atravesar la válvula y al final de cuentas va a aparecer por ahí. Esa es la ecuación de Bernoulli. Unidimensional, flujo permanente. Esta es la ecuación de Bernoulli, que es la ecuación de la dinámica de los fluidos, pero Bernoulli transformada o proyectada sobre una línea de corriente. En esa ecuación de Bernoulli, saben ustedes bien, que decimos, hacemos un balance de energía. La energía en el punto inicial, uno, digamos, es igual a la energía en el punto final, dos, voy a tener los números. Aquí arriba está la energía uno y aquí a la salida del conducto está dos. Entonces la energía uno, el uno es igual a la energía dos si es que fuese un fluido ideal, si no fuera viscoso, si no tuviera tensiones de corte, etc. Pero no es el caso de la profesión, sino que se pierde. Se pierde energía por choques, rozamientos, cambios de dirección, etc. Entonces aquí hay una pérdida de energía que es esta. Este fi que está aquí arriba es unidimensionalmente, como es fi la letra griega, le hemos dicho, es F. F por fricción. Esta es la pérdida por pérdida de energía cuando el líquido se mueve. Y esto es lo que no pudieron los teóricos encontrar una expresión para poder resolver esta ecuación. Aquí lo voy a poner en línea verde para mostrar que esta no es una cosa nueva, sino que es lo que antes no pudimos formular. Entonces, esta es la ecuación. Entonces, como no podíamos ponerle una expresión, ¿cuál es la expresión para esto? Entonces, vinieron en nuestra ayuda, como les decían los laboratoristas. Vinieron y dijeron haciendo experimentos. Ok, les diré cómo lo hicieron. Entonces, los señores, con un tanque como este, que ustedes hicieron, recuerdan, un receborio, una botella, medían aquí varias cosas. Medían, por ejemplo, el Z. le pondríamos un nivel otro color. Ponían ellos aquí, digamos, como ustedes lo han hecho. Y decíamos, podemos fácilmente, con la regla, medir Z1. Sabemos que la presión atmosférica es virtualmente, perdón, la presión en ese punto es igual a la atmosférica. Y en este caso, la velocidad 1 acá es virtualmente 0. En este otro lado, podemos medir la cota con la regla. La presión que está por allí saliendo en términos de relativos a la gravedad también es 0. Pero lo que sí existe es un chorro de agua animada de una velocidad 2. Entonces escribían y decían Z1 presión sub 1 velocidad de 1 al cuadrado sobre 2g es igual al otro lado Z2 la presión sub 2 la velocidad de aquella más del tercio. Y aunque les parezca chistoso o tan trivial decían este valor podemos descontar a loco en este porque son iguales. Esta velocidad es tan pequeñita que podemos hacerla así. De todo esto conocemos casi todo. Lo único que nos falta para derivar es delta F. Delta F sería Z1 menos Z2 más la velocidad con que el agua está saliendo de la tubería. Esto podría ser Z1 la carga más 8 veces el caudal dividido por pi cuadrado diámetro de la tubería la 4 que te dice. Entonces en esta ecuación en esta ecuación medimos Z1 Z2 determinamos el caudal con el cachito lo medimos el diámetro nada más necesitamos un vernier una cinta lo que fuere etc. La gravedad la conocemos entonces todo es evaluable aquí ah perdón el del T entonces este valor es un número este valor que aquí hemos de obtener es un número así le pondré conocido es un valor 5 10 lo que sea conocido entonces ya sabemos que delta F vale esto ahora nada más hay que proponernos averiguar cómo estructuralmente delta F es depende de la viscosidad depende de aquello depende de varias cosas los señores podían mirar así colocaban si hubiéramos estado en presenciales este experimento lo hubieran hecho en laboratorio perforamos con un aparatito la tubería le colocamos dos tubitos de vidrio allá y entonces el agua asciende el agua sube por acá y se queda a un nivel un poquito más bajo que este y por este otro también sube y queda un nivel un poquitín más bajo entonces esto que estamos midiendo esta diferencia es igual numéricamente a delta F entonces basta que miramos hasta dónde se le va aquí y hasta dónde aquí y si tenemos más pisómetros inclusive podríamos hacer esta lista entonces ya sabemos que es delta F lo único que hay que averiguar es esto y ahí justo han aparecido los señores con sus fórmulas empíricas los niveles la contribución ha sido científicos así pondré científicos propusieron expresiones para delta F pero no lo han hecho así ocurrentemente sino que con cierto criterio han ido proporcional unos han dicho mirando los valores de los resultados han dicho esta delta F han mirado es proporcional o debe ser proporcional con V al cuadrado sobre 2G miren aquí arriba tenemos V al cuadrado sobre 2G entonces han ploteado y han visto así miren V al cuadrado sobre 2G han puesto delta F y parece que más o menos tiene así una curva otros señores han hecho experimentos digamos con un diámetro diferente o con tuberías de plástico y por ejemplo han encontrado que no es más bien así otros en otra latitud del mundo han encontrado que quizás es así entonces lo que lo que lo que restaba es encontrar una expresión analítica una potencial una logarítmica que se yo de manera que calcen estos puntos del experimento de los primeros que encontraron han dicho ok que esa proporcionalidad que hay escrito que se vuelva ecuación que se vuelva ecuación y le vamos a meter aquí lo que es equivalencia lo que es proporcional le pondremos un coeficiente ¿si? multiplicado por 2G entonces cuanto más grande es la altura de velocidad también más pérdida de carga ocurre esto hay que averiguar cuanto aquí es uno de los primeros aquí voy a escribir aunque no cronológicamente pero sí para explicar es el señor Manning y también Strickler se llama ¿si? se escribe Manning había sido escocés y Strickler que había sido alemán los dos no vivieron no eran amigos sino más bien inclusive eran antagonistas entonces estos señores haciendo mediciones así en laboratorio en canales etcétera encontraron encontraron una ecuación esta que la velocidad con que corre el fluido ahí es proporcional a un factor 1 sobre n el radio hidráulico que les voy a explicar después que es es el área mojada en el conducto dividido el perímetro mojado que tiene dividido a la 2 tercios y multiplicado por la pendiente de la línea de energía en raíz yo les digo que es esto digamos este es un conducto circular o puede ser cuadrado lo que fuere y digamos está lleno hasta aquí entonces el área esta que estoy marcando aquí es esta es el área mojada de la sección transversal y el perímetro que está allá abajo es este perímetro pues si afectamos el cociente de esto vamos a tener dos tercios de aquello y esto han observado que se mantiene así ellos medían el caudal medían todo y encontraron aquella expresión y la dieron por válida para el rango de experimentos que hicieron este S sub F es el cociente de delta F partido por la longitud que existe entre los puntos de toma de datos que están haciendo los señores esta distancia y esta delta F sobre L es por supuesto la pendiente a ver que lo puedo usar la pendiente esta esta impregnación es delta F sobre L así la pendiente de la línea de energía entonces si ustedes quieren manipular y de aquí despejar pensando que es una tubería a sección llena van a encontrar que delta F podemos calcular despejando de aquí delta F lo que nos interesa es 10.29 por N cuadrado este factor aquí me falta decirles que es por la longitud que le separa dividido el diámetro a la 16 tercios todo multiplicado por el caudal al cuadrado esta es la super fórmula que esos señores con trabajo observación dedicación tiempo y paciencia encontrar y la consideramos aún válida explica muchas cosas goza de popularidad sobre todo en hidráulica 2 que ustedes van a ir van a encontrarla a esta casi como única fórmula claro que va a ser adaptada para canales pero también funciona en ríos ¿bien? entonces miren ¿qué necesitamos saber? la longitud del tramo que estamos analizando medimos el diámetro de la octubre la conocemos el caudal lo más probable es que sea la incógnita o vamos a tener referencia de su valor m este es un nuevo parámetro que aparece y vamos a escribir donde m es el parámetro de man en honor a ese investigador y tiene unidades no es adimensional tiene unidades escribe cuán rugosa es la tubería las paredes internas de la tubería una pared lisa como la del pbc tiene un manning un número n pequeño alrededor digamos de este igual no está bien parecido quiero decir 0.10 0.09 pondré a 0.0 ohms bien con tres decimales una tubería vieja por ejemplo de ¿cómo se llama? de fiestro galvanizado y oxidada en su interior tiene un manning más o menos igual podría ser entre 0.0 35 tal vez a 0.0 50 o 60 miren es más grande el valor entonces cuán más rugosa tiene un valor de manning más grande el parámetro de Strickler de ese otro investigador alemán me parece Strickler es el inverso de manning y se suele representar con la letra K K es 1 sobre N pero más frecuentemente ustedes van a usar manning es el parámetro de Strickler lo bueno es que el valor de manning el valor del parámetro de manning se haya tabulado en los libros de hidráulica de hecho en las presentaciones ahí les he puesto ahí por ejemplo tengo que he traído de allá un rítico de copiado más ahí está lo he tomado de este libro que tiene reconocimiento internacional pero también tener presente puede encontrarse contradicciones en el valor de manning según la literatura pero no todos los libros les dicen que tiene tal valor tal cosa ya van a ser cuidados algunos libros son más antiguos otros libros son nos dan información sobre tuberías fabricadas por ejemplo en hungría o yugoslavia mientras que nosotros usamos materiales hechos en latinoamérica o quizás en bolivia entonces puede haber diferencia no van a tomar al pie de la letra aquella entonces es así jóvenes ahora para resolver la ecuación de dar sí esta que está aquí donde todo conocemos Z1 operación 1 etcétera etcétera nos faltaba del test el señor manning nos propone esta ecuación entonces con eso conociendo entonces al tiro podemos hacer los diseños que tanto nos interesa ok preguntas por favor ya el ya sí adelante la ya esta ecuación de manning no tiene el exponente del diámetro a la cuarta ni la quinta sino es 16 tercios a ver hágame el favor dividir donde está mi calculadora cuando sí pero todavía no hemos entrado a dar si usted me permite unos minutitos me da podemos ver cuánto cómo es la de dar por ejemplo con todas las son su compañero dice en la ecuación de dar si el diámetro perdón el diámetro del conducto está elevado a la quinta potencia si ustedes hacen la división 16 dividido 3 da 5.33 que está muy cerquita el caudal en la en esta ecuación de manning está al cuadrado en la ecuación de dar si también está al cuadrado pero vamos a ver otra ecuación en la cual el caudal no está al cuadrado si está sino más bien en un valor un poquito menos 1.8 entonces miren todas esas ecuaciones son intentos de adaptación de tratar de adivinar entre comunidades por supuesto tratar de adivinar cómo es esa expresión y cómo son datos experimentales y estos señores en laboratorio han hecho en tres rangos por ejemplo en el laboratorio hidráulico de nuestra universidad de la carrera nosotros tenemos bombas que pueden bombear caudal hasta 300 litros por segundo entonces todos los experimentos que hagamos solamente van a tener hasta ahí como validez si alguien quiere hacer utilizar nuestras ecuaciones y tiene un caudal de 500 litros evidentemente que nuestras ecuaciones no le van a servir porque se restringen hasta hasta los 500 o 300 litros por segundo por favor hágamelo quiero que revisen lo que les he explicado y con toda confianza háganme preguntas si no hay preguntas vamos a seguir avanzando gracias Gracias. 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 Funciona muy bien durante flujo turbulento. Esencialmente muy turbulento. Pero se adecua más. Mejor al estudio en ríos. Muy buenos resultados en ríos. Un poquito pierde su efectividad en tuberías. Pero con todo es preferido. Sobre todo en diseño de alcantarillados. Pero por supuesto este señor ha sido el único. Sino que también en otras partes del mundo han ido trabajando bajo la misma perspectiva. Y han encontrado los resultados. Otro de ellos son americanos. La fórmula de Hassan. Me he olvidado cómo se llamaba. Hassan-Williams. Williams. Creo que son dos americanos. Uno tal vez de ascendencia un tanto oriental y el otro seguramente gringo-gringo. Y ellos han propuesto, de forma similar a esta, una ecuación. Así. Han dicho, esta delta F, la pérdida de carga que ocurre, la podemos calcular así. 10.68. Por la longitud del conducto, multiplicado por el caudal. Dividido. Un coeficiente C. Un coeficiente C. Un ratito. Elevado a CW por Williams. Elevado, digo, a una cierta potencia que enseguida lo voy a escribir. Y el diámetro del conducto. Y quiero colocar en otro color para destacar la fórmula. Este caudal está elevado no al cuadrado, sino a 1.852. Entonces, este exponente es casi 2, pero no llega a ser. E igual, este coeficiente que describe las tuberías es 1.852 también. Pero el diámetro está elevado a 4.87. No es 5. Está un poquito menos. Observan, el diámetro es 4.87. No llega a 5. Pero Manning se pasa, es 5.33. Entonces, ahí va. Esta es la ecuación de Hassan-Williams. Esta ecuación goza de la preferencia. En nuestro país goza de preferencia. En el país. País. Porque es de implementación rápida. Además de que proporciona resultados muy satisfactores. Ok. La longitud, un dato geométrico. El diámetro, geometría de las tuberías. El caudal a veces es incógnita o a veces es un dato. Lo que resta es C. C sub W. Es el parámetro de Hassan-Williams. C. James. Juan más rugoso. Mayor valor tendrá. Juán más rugoso es la tubería. Hay mucho más de peligro con los ingredientes. Hay mucho más de lo mejor que los immediate días al arropeo. Por ejemplo, para una tubería, perdón, me he equivocado, cuanto menor valor tendrá, menor valor tendrá una tubería más gruesas. Para una tubería, por ejemplo, con 20 años de servicio, oxidada, perforada, marcatada, el CCW puede llegar a ser inclusive hasta 80. Una tubería nueva de PVC, por ejemplo, puede tener un valor de CCW igual a 140 o 150. Vean, es inverso. Si CCW es grande, quiere decir que es lisa. Al contrario, si CCW tiene valores más pequeños, 80, 100, etc., es más rugosa. Muchos ingenieros, vamos a medir aquí. Ingenieros, toman un valor de CCW igual a 100, para considerar el desgaste de las paredes del conducto por los años. Y la abrasión. El surso de la pared. Recuerden, eventualmente dentro de la pared, perdón, en el agua, ingresan a veces pequeñas partículas de sílice, de las arenas, pequeñas partículas. Entonces, ellos viajan al influjo de la velocidad, inclusive a altas velocidades, y van raspando, van frotando el revestimiento de la pared. Entonces, la van rayando. Un día tras otro día, durante un año y muchos años, el perfecto terminado que tiene el PVC, a veces se ve maltratado. Entonces, cada vez la tubería se hace mayor dosis. Y aún así, bajo las condiciones adversas, la tubería debe tener capacidad para transportar el caudal de diseño. Entonces, ¿cómo lo logramos? Bajándole, si tuve el PVC 140 no evita, le dan un valor un poco más pequeño a fin de conseguir ese desgaste. Preguntas, por favor, Jorge. No hay preguntas, jóvenes. Imagino que con lo que han lecturado, más lo que les estoy ampliando, entonces queda bien entendido. Entonces, dos fórmulas. Estas fórmulas son empíricas, así les llaman. Fórmulas eminentemente empíricas. Esto es, se han sentado los señores en laboratorio o han ido midiendo en las tuberías de las ciudades, han medido presiones, se han encontrado esas relaciones. Pero hay otra que es semi-empírica. Es la ecuación que decía su compañero, la ecuación de Darcy, que es un francés, y parece que ha complementado sus trabajos un señor, Darcy Weissberg. La ecuación de Darcy, que es un francés de Darcy, que es un francés de Darcy, que es un francés de Darcy. Orico. Proveniente del análisis dimensional. Esto es cuando estén en décimo semestre y tomen la materia, digo, la línea de energía de modelos hidráulicos, van a ver esto. Pero es complementada, por supuesto, con experimentos. Entonces, eso es lo que han propuesto estos señores. Y más o menos va así. Permiten que se los diga. La ecuación. La ecuación que les propone es así. A ver, déjenme ver. Delta F es una función del número de reinos. Se recuerdan la velocidad del diámetro y la velocidad cinemática. Es una función del número de reinos. Pero también depende de la rugosidad. Si alguien pudiera hacer un zoom de la pared de la tubería, más o menos vería así. Así digamos. Es la pared rugosa. Porque las máquinas que fabrican las tuberías, las extrusas y demás, a nivel macroscópico, como nuestra vista puede percibir, la vemos como lisa. Sin embargo, a un nivel mucho más pequeñito, es así. Entonces, las líneas de corriente de las partículas no pasan directo. Esta no pasa directo. Sino que es influenciada por esto. Miren, aquí tropieza con algo y sube. Y luego baja así. Probablemente ya está despedida así. Y hasta quizás sigue ese trayecto. Ahora, entonces, esta rugosidad que encuentra, le afecta y le obliga a que choque con otras líneas de corriente que vienen por acá. Entonces, le afecta. Y cuán más grande sea esa rugosidad, por supuesto que va a ser más la pérdida de carga. Entonces, podríamos mirar aquí cuál es la altura promedio de la rugosidad. Quizás podríamos pensar que fuera esta. Esta es la altura de la rugosidad. Y en la literatura alemana y en la literatura yankia utilizan dos símbolos diferentes. Los, a ver, déjenme ver. Los alemanes creo que utilizan la letra lambda y los americanos utilizan la letra e. Entonces, yo voy a ponerle e. Siguiendo la tradición. E es la altura promedio de la rugosidad que existe. Pero también no solamente eso existe. Miren cuánto afecta la angulosidad. Hay algunas formas que son redondeadas. Por ejemplo, así, miren. Si fuera así el terminado, redondeadas, entonces no sufrirían tanto las líneas de corriente. Estas son redondeadas. Estas más bien parecen ser más angulosas. Entonces, entre una y otra hay diferencia. Pues, las líneas de corriente que están viajando, por aquí, más o menos siguen el relieve de estas protuberancias. Entonces, acá podríamos añadir. Aquí se añade la forma de cómo es la rugosidad. Pero también hay otro factor que hay que incluir cuando estamos intentando describir esa rugosidad. La otra es cuán grande es el espaciamiento que hay entre una y otra. Por ejemplo, entre esta protuberancia y esta otra, tal vez esta aquí, es diferente. Con esta otra, otro espaciamiento existe. Entre esta y esta podríamos tener quizás entre los picos. Si están muy juntitas los espaciamientos, es como si en general, aquí abajo te voy a dibujar. Miren, este es muy... En cambio, este otro es... Las líneas de corriente en este caso no van a tener oportunidad de bajar por todas las subidas y bajadas, por los válvicos, sino que van a pasar así. En cambio, en este otro caso, las líneas de corriente van a acompañar el desarrollo de la superficie. Por lo tanto, el espaciamiento entre estas velocidades también afecta. Y eso lo podemos poner acá. Entonces, nada más la ecuación hay que escribirla así. Delta F depende del número de reinos. Si está en flujo laminar, si está en transición, si está en turbulento, muy turbulento. Depende de cuán alta la velocidad sea, la forma de esa velocidad y también cuán espaciada está ella. Entonces, si todas estas variables nosotros las ponemos en la ecuación, podríamos encontrar a C. Delta F es igual a... el número de reinos... multiplicado por... es la altura de la velocidad multiplicado por el espaciamiento y también por la forma. Y aquí le pondríamos unos exponentes. Por ejemplo, reinos elevado a la potencia A, la altura de la velocidad a la B, a la C y la forma a la D. Entonces, si hacemos varios experimentos con una tubería, podríamos deducir cuánto vale A, B, C, D. Lo malo es que el espaciamiento no es tan fácil... es más un término cualitativo que cuantitativo. Y aún más la forma. Formas redondeadas, sinusoidal, angulosa, etcétera, no son términos cuantitativos, sino más bien cualitativos. Y cada industria tiene su propia característica, forma de fabricar. Entonces, el espaciamiento y la forma varían de industria a industria. Seguramente los señores se han cansado tratando de ponerle una ecuación y al final dijeron, ok, todo esto, estos tres, le vamos a llamar rugosidad equivalente. Y les digo el porqué. Entonces, le voy a llamar 11.30 equivalente. Un minutico equivalente. 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 Porque no es E, no es el espaciamiento ni la forma, sino es la combinación de los tres. Por eso le he puesto la palabra equivalente. Es la rugosidad, lo escribiré. La rugosidad equivalente es aquella rugosidad ficticia, me permiten que escriba rugosidad ficticia. Ese es un término medio así, van a disculpar si es que en los libros no lo encuentro de esa forma. Es aquella rugosidad ficticia que produce la misma pérdida de carga, produce la misma pérdida de energía. que si incluyésemos, si incluyésemos las tres anteriores. La rugosidad equivalente es aquella rugosidad que no es la altura de rugosidad, no es el espaciamiento ni la forma individualmente, sino es la combinación de los tres. se mide convencionalmente, convencionalmente, es decir, todos nos hemos puesto de acuerdo y hemos dicho que vamos a medir en, se expresa en unidades de longitud. Por ejemplo, una décima de milímetro, una centésima de milímetro, un milímetro, etc. ¿Bien? esta rugosidad equivalente se la halla o averigua en los libros. Y en los apuntes los he puesto yo ahí. En cualquiera de los libros que ustedes van a consultar, van a encontrar siempre aquello. Entran en internet y le ponen rugosidad equivalente, fórmula de Darcy, listo, va a aparecer un sinnúmero de autores que les avisen de ella. Por ejemplo, miren aquí está. Si se trata de hacer roblonado, la rugosidad equivalente es casi un milímetro, hasta puede llegar nueve milímetros. roblonado quiere decir esos antiguos tubos que se utilizaban sobre todo para centrales hidroeléctricas, esas grandotas, que tienen diámetros un metro, dos metros, tres metros inclusive, y que no las soldaban antes, sino las remachaban, con remaches. Entonces, esas son las roblonadas y son, miren, tan grandes como aquellas. El hierro forjado es el hierro que se ha derretido y se introduce en moldes y ahí se seca. El hierro galvanizado es ese mismo hierro, pero le han dado un revestimiento eléctrico para que no sea corroído por el contacto con el agua. El acero comercial, les voy a hablar un poquitito, y el acero revestido. Les voy a comentar de eso. Y luego está el PVC. Y miren, el PVC tiene .202 de milímetro. Es decir, tiene dos milésimas de milímetro de altura de rugosidad equivalente. En cambio, el hierro galvanizado tiene .26, es decir, una quinta parte de un milímetro. El acero comercial, base. Las tuberías metálicas debo comentarles de esos órdenes. Las tuberías metálicas se corroían. en contacto con el agua y el oxígeno se oxidaban. y vamos a encontrar al tiro, ahorita vamos a ver en internet una foto que me permita mostrarles cómo quedaba. aquí hay una foto que me viene bien y se los voy a mostrar. A ver, déjenme que ahí está. Miren, una tubería metálica y con el paso de los años y quién sabe qué líquidos por ahí circulaban, ha quedado de esa forma. entonces era víctima de la corrupción y si se incrementa esa corrupción tiene su capacidad para transportar el agua que antes se pensaba era una determinada es cada vez menos. Cuanto más rugosidad hay ahí, más pérdida de energía hay. Entonces, en todo caso era desfavorable. Entonces, para evitar que esto suceda, ingeniosamente los fabricantes han dicho ahí le vamos a colocar una de una tubería de color azul. Ahí, por ejemplo, y luego esta que es metálica interiormente le vamos a poner un revestimiento. así que sea. Ahí vamos a ahí. Entonces, ahora ellos han dicho con mucho ingenio, mucha astucia, internamente le vamos a dar un revestimiento. Y secaremos este es un revestimiento. ¿Qué podría ser? Uno de los más antiguos y no estoy equivocado, jóvenes, con sus lecturas no van a corregir, es de cemento. Lo que más o menos es así, no es exactamente pero esto es más o menos así. Diluyen en agüita el cemento, el que abren de la bolsa, diluyen en agua, no le ponen arena, tal vez alguno aditivo, pero básicamente es agua y cemento. Recuerden, para conseguir un ilusido de un piso, tiene que estar lustradito, lustroso, perfecto, diluyen el cemento con agua y después le enlucen. Lo mismo, al interior de la tubería con un aspersor por adentro, con la mezcla de agua cemento, le barnizan por decirlo así. Deben dar un tratamiento a algo más y queda lisa la tubería. y lo bueno es que con este revestimiento de cimento ya no hay contacto directo del agua que está circulando contra la pared metálica, ya no se oxida, es un protector, un escudo, ese cemento enlucido al interior de la tubería y seguramente ha funcionado bien. Pero han pensado también otras alternativas, quizás pudo haber sido esta vez un revestimiento de asfalto. asfaltadas les dicen a las tuberías y es que brea, el alquitrán lo derriten, recuerdan, para el asfaltado de las calles hay un compuesto que es el alquitrán producto del petróleo que mezclan con arena y con grava a fin. Lo mezclan y después lo esparcen por la carretera y luego pasa la compactadora, esas máquinas y lo dejan lisito y perfecto para secular. Pero esta vez el alquitrán es el que derriten y le imprimen alrededor del conducto interno. Entonces es como si hubieran plastificado la tubería por adentro. Entonces otra vez consiguen que la rugosidad ya no sea tanta sino es mucho más finita y evitan otra vez el contacto de la tubería metálica con el agua. Entonces la posibilidad de que se oxide es mucho menos. Han pensado también y han dicho les podemos dar una envoltura de PVC. ¿Por qué tenemos que ponerle alquitrán? ¿Qué tal si le damos un revestimiento de plástico? Entonces yo me imagino que es un tubo así que manda el plástico derretido y mediante expersores como si fuese riego ¿recuerdan? Un riego en las parcelas o en el jardín a presión imprimen todo el interior de la tubería. Entonces le dan un revestimiento de PVC y el PVC como saben es liso 0.002 de mínimo le protege muy bien contra la corrosión y además le da textura lisa al conducto. Entonces todo lo bueno que tiene el PVC más la dureza y la flexibilidad que tiene el acero por ejemplo se combinan para darnos una tubería que aguanta muchos más años de servicio que si fuera simplemente de hierro galvanizado. La ventaja es que las pérdidas de carga al interior de esas tuberías que tiene el revestimiento son mucho menores. Claro que cuesta un poco más por todo el trabajo adicional que se hace y también sé que le ponen algunos otros epóxicos que tienen el mismo propósito de otorgarle un revestimiento a las tuberías metálicas particularmente a las de acero a fin de que ellas duren todo el tiempo que el proyectista considere y además le da baja yugosidad con lo cual la capacidad para transportar el caudal se incrementa y se mantiene durante los años. Vamos a mirar una foto seguramente puedo conocer el retrito tuberías de acero voy a poner un segundo acero revés revés tiras ok por ejemplo una imagen son tuberías metálicas exteriormente pero al interior están revestidas seguramente de un plástico de una resina de algo y se ve el azul entonces la durabilidad me imagino de estas tuberías metálicas es mucho más que las que aquí tenemos a la izquierda claro que cuesta un poco más seguramente no pero la competencia de un país con otro país seguramente hacen que bajen también los precios de estas tuberías estos jóvenes preguntas por favor hasta acá quizás ya nadie me escucha tal vez se han desconectado porque está muy aburrido la clase o porque es tan evidente lo que les estoy explicando que es en salida ¿qué dice ahí Melanin? ve mis alumnos se han ido de mi clase Alan Carlos usted que estaba al principio en la clase todavía está ahí ya Einar Einar ¿qué? ¿preguntas? ¿se entiende lo que les he explicado o no tanto? si no me he explicado bien yo lo voy a volver a hacer con gusto ya ok entonces miren estos señores han propuesto una fórmula que no es tan empírica como las anteriores sino que tiene su basamento en estos parámetros que aquí les he explicado ¿y cuál es la fórmula? la fórmula es la fórmula es delta F según Darcy es 8 veces F el factor de presión de Darcy multiplicada por la longitud del conducto el caudal al cuadrado pi al cuadrado G y el diámetro a la quinta potencia así esta es la fórmula de Darcy y es también una super fórmula que funciona muy pero muy bien logramos eso para que quede señalado esto no se me digo es una fórmula que da muy buenos resultados válida para flujo turbulento y flujo laminar lo que no las otras las otras dos no 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 servían puede inclusive inclusive tratar a fluidos diferentes del agua y a distintas temperaturas eso es importante por ejemplo la ecuación de Harrison Williams este que aquí he puesto y la ecuación de Manning no sirven sino es solamente para agua y tiene que ser agua temperatura ambiente si el agua está a 60 grados 80 grados negativo estas dos dejan de tener validez pero esta otra la de Darcy sobrevive esta aún se mantiene es válido no tiene que ser necesariamente agua puede ser otro fluido que está viajando dentro del conducto y donde está su secreto su potencia está en F pero antes diremos el factor F F se le dice que es el factor adimensional de Darcy es adimensional no tiene unidades a diferencia de Harrison Williams y Manning este no tiene unidades y por eso es también su potencia por eso es que proviene de un basamento también analítico no es eminentemente empírico como nosotros sino aprovecha de ambos F se calcula así las primeras deducciones que han hecho 1 sobre raíz de F era igual a menos 2.03 si no me recuerdo el logaritmo decimal del cociente entre la velocidad equivalente 3.7 el diámetro del conducto más 2.51 dividido Reynolds y raíz de F y Reynolds por supuesto habrán de recordar ustedes en uno de Reynolds es la velocidad con que el líquido la velocidad promedio con que el líquido está fluyendo el diámetro del conducto y la viscosidad cinemática entonces si yo trato en lugar de agua otro fluido digamos aceite entonces le coloco la viscosidad del aceite la viscosidad del aceite a 10 grados a 15 grados a 20 grados y me va a dar el valor correcto de F la rugosidad equivalente es propia de la tubería en cambio este otro término miren este donde está Reynolds es la invocación a las fuerzas viscosas que le otorgan les retardan al flujo le frenan en cambio el primero de los sumandos es más bien la rugosidad el que frena al líquido entonces en flujo en turbulento en transición la pérdida de energía está debida a la fricción y a la turbulencia de las partículas y a la viscosidad en cambio cuando estamos en flujo laminar el primer sumando no tiene relevancia y cobra más bien importancia el segundo la viscosidad pero si el flujo es muy turbulento el segundo sumando este donde está Reynolds como Reynolds es infinito es cero virtualmente el segundo sumando y el único que tiene relevancia es E dividido D y F pues tiene su valor ¿por qué no no siempre ha gozado de la simpatía esta fórmula? y lo digamos así esta fórmula no gozó ya tenemos así gozó de la simpatía no, no la simpatía la preferencia ¿por qué ves? preferencia porque es es una expresión implícita la incógnita f está a la izquierda y a la derecha de la ecuación y no se la puede nadie no se la puede despejar nadie ha podido despejar f entonces para calcular se necesitan se necesita un proceso iterativo si es una sola tubería como el dibujito de arriba ok no es problema damos unas 3-4 vueltas iteramos y encontramos la solución correcta pero si tienen una red de distribución de tuberías de agua para una ciudad imagínense cuyos manzanos son 100-200 manzanos y cada manzana tiene más o menos unas 4 tuberías no pues es difícil 500 tuberías iterar en cada una de ellas y sabiendo que el valor que alguien va a depender de las otras tuberías es todo un desafío es por eso que no siempre ha causado de la preferencia esta fórmula porque implicaba que los ingenieros tengan que hacer un trabajo considerable pero le llegaron las computadoras entonces toda la carga a las computadoras se les ha transferido y los algoritmos funcionan bastante bien aún así con el avance con el avance experimental y numérico y estadístico les diré muchas pruebas se han hecho en varias partes del mundo estadístico se hallaron ecuaciones explícitas que reemplazan reemplazaron a la anterior y una de ellas es la que allá tengo a ver una se debe a ese investigador Swami dos creo que son hindús así ahí estos dos señores ahorita voy a ir corregir si me he equivocado estos dos señores proponen que esa ecuación sea reemplazada sea reemplazada por esta más sencilla f podemos calcular directamente como 0.25 el corchete del logaritmo decimal de e partido 3.7 de más 5.74 creo y el número de reynolds a la punto 9 voy a cerrar esto es un corchete que le vamos a poner a los exponentes en otro color ahorita voy a configurar 0.9 equivo al cuadrado déjenme ver un ratito que no me he equivocado sí está bien ah pero no he fijado cómo se ha escrito Swami está bien entonces esta vez nada más necesitamos conocer la reducidad relativa la reducidad equivalente relativa e luego el número de reynolds ya sea el caudal o la velocidad podemos calcular esta ecuación al tiro obtenemos f minúscula y con f minúscula reemplazamos en esta otra de aquí que está marcada y ya tenemos del tf y sabemos todo lo que conocer quisiéramos esta funciona muy bien es aceptada ampliamente pero el mundo ha seguido dando vueltas y han propuesto otras ecuaciones inclusive más precisas que esta y creo que no tengo notado en sus apuntes no tengo notado pero busmiendo ahí las presentaciones de internet alguna vez encontré una ecuación de un italiano y no es la única muchas ecuaciones que mejora esa ecuación que ustedes ahí tienen para la siguiente clase se los voy a ver mejora esta ecuación pero la mejora es también pequeñita pero hay cada vez hay mejores aproximaciones a esa ok jóvenes es eso ahora hagan muchas preguntas con todo despapajo pregunten jóvenes no dejen nada en el tintero ahora me pregunten si algo que no está claro yo como les digo con mucho gusto voy a responder si puedo por supuesto vamos a hacer al menos un ejercicio con las tres ecuaciones y vamos a comparar por ejemplo un mismo problema y vamos a resolverlo con Manning y vamos a ver cuánto nos da Lincoln el mismo problema con Hassan Williams y cuánto nos da la incógnita y el tercero con Darcy Weissbach y luego vamos a criticar y vamos a decir mira esto se parece no se está alejada y vamos a sacar una conclusión para tal efecto y después va a ser indistinto vamos a utilizar con preferencia Hassan Williams o Darcy Weissbach lo importante lo importante en este caso quiero decir que cuando se acabaron las propuestas matemáticas analíticas vinieron en ayuda los científicos los laboratoristas los ingenieros que trabajan en campo y han propuesto ecuaciones cuando del TF parecía que se terminaba que no había donde más avanzar entonces ellos vinieron en ayuda y propusieron ecuaciones y a partir de esos avances entonces seguimos resolviendo problemas de distribución de agua para centrales hidroeléctricas por ejemplo cuánta energía se va a generar o cuánta potencia tiene que tener una bomba para impulsar un determinado caudal hasta un cerro por ejemplo hasta la cumbre de un cerro o la distribución de agua a una ciudad a una población a una villa que se yo esos problemas son del cotidiano vivir de los ingenieros civiles entonces por eso es importante que ustedes tengan dominio sobre esto ¿está entendido jóvenes? ¿nadie más va a preguntar? ¿sí? ¿alguien más pregunte para que termine la clase? si no si no preguntan entonces vamos a seguir ok como nadie pregunta entonces vamos a seguir dándole a ver ¿dónde se me ha ido? acá para propósitos prácticos directos para propósitos prácticos de cálculo de resolver ejercicios de resolver problemas se proponen una notación notación a ver déjeme ver como decirlo una notación condensada para del pf así entonces vamos a decir yo en el curso no es que esto lo van a encontrar seguramente en los libros y no es por cosas sino que hemos visto con mis estudiantes los años pasados delta f podemos escribirle así r multiplicado por el caudal a la m en que si utilizamos Darcy primero comencemos con Manning si utilizamos Manning r es igual a 10.29 n cuadrado l y el diámetro a la 16 tercios en este caso m el exponente que afecta al caudal es 2 si acaso si acaso nosotros nos inclinásemos para usar Haas en Williams r sería 10.68 l l c sub w a la n eb perdón y aquí 4.87 el caudal y en este caso m fuera 1.852 no es 1800 no es 1800 es 1.85 y si fuera Darcy r sería lo que han visto 8 veces f l pi cuadrado g diámetro a la quinta y esta vez m al igual que Manning sería 2 entonces para resolver problemas en lugar del tf yo voy a poner r y q a la n cuando ya tengamos toda la ecuación escrita les decimos ok que tal si usamos Manning entonces a r le vamos a reemplazar a esta ecuación o quizás Darcy entonces m vamos a saber que va a valer 2 si eso es así entonces vamos a tener en los problemas que vamos a abordar vamos a tener z1 igual a z2 velocidad 2 más r el caudal a una potencia m vamos a resolver esta ecuación esta ecuación por supuesto sirve para flujo permanente circulando por un conducto cerrado circular y además sobre una línea de corriente pero que nos permita resolver los problemas de la profesión esto lo voy a grabar como pdf para que ustedes lo tengan vamos a poner la pizarra con una fecha de pregunten jóvenes algo que no está tan claro como me hubiera gustado explicar disculpe ingeniero adelante en la primera ecuación que está dentro de la llave el coeficiente es m o n en se grita le digo déjeme que estoy subiendo estoy subiendo la pizarra no te te lo digo 1 la fecha del 17 de junio ya está en el tablón de anuncios jóvenes para que vaya cuál me decía el que está entre llaves esta que está viendo si en la ecuación de manning ya está este si r igual a 10.99 n al cuadrado si n al cuadrado es manning este es este le pondremos en celestito en verdecito este verde le pondremos pero con resaltador este manning nada que ver con este n este manning n es de la fórmula que aquí arriba yo les he escrito este manning que está usted viendo acá este manning y este manning muchas gracias nosotros ya no ya porque pues nosotros lo obtenemos de las tablas más preguntas jóvenes ok jóvenes entonces con la esperanza de que ustedes le van a echar una mediada en el fin de semana en el fin de semana a los apuntes el día lunes entramos directo a hacer ejercitaciones para que esto piensen bien y sean buenos ingenieros en esta temática preguntas finales para concluir ok jóvenes que pasen buen fin de semana hasta luego adiós jóvenes ok hasta luego